Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de SiteGround en el que vamos a ver cómo transferir un dominio a SiteGround. Y es que es posible en ocasiones contratamos el hosting con SiteGround, pero el dominio o los dominios que tengamos contratados lo hacemos con otra empresa. Y si solo tenemos un dominio, pues no pasa nada, porque no es difícil ver cuándo caduca el dominio, cuándo hay que renovarlo o cualquier cosa que tengamos que hacer. Pero imaginaos que tenemos 10 dominios y cada uno en una empresa diferente, lo tenemos registrado con una empresa diferente. Entonces es un mucho jaleo estar pendiente cuándo hay que renovarlo, cuándo no. Y para ello existe la opción de llevar todos los dominios que tengamos registrados con otras empresas a SiteGround. Y desde allí podemos administrarlo. Ahora ya el dominio pasará a estar en SiteGround y desde allí lo renovaremos. Si queremos comprar un certificado de seguridad lo haremos desde SiteGround. Cualquier cosa que queramos lo podemos hacer desde SiteGround. Así que vamos a verlo. Para transferir un dominio a SiteGround vamos a ir en primer lugar a su página web siteground.es. También encontraréis un enlace para acceder a ella en la descripción de este vídeo. Y vamos a iniciar sesión desde este botón que aparece arriba a la derecha. Introducimos nuestro usuario y contraseña y hacemos clic en Login. Una vez que hemos accedido a nuestra cuenta de SiteGround nos va a aparecer un menú aquí arriba y vamos a seleccionar la opción que aparece a la derecha que es Marketplace. Dentro de Marketplace tenemos tres pestañas. Servicios de dominio, servicios de hosting y ventajas de socios. En este caso lo que queremos es un servicio de dominio porque lo que queremos es transferirlo. Entonces nos fijamos que esté seleccionada esta pestaña. Y si bajamos vamos a poder ver aquí la opción de transferencia de dominio. Y nos dice que podemos transferir todos nuestros dominios a un solo lugar. Haciendo que la administración sea más fácil y cómoda. Este servicio tiene un precio que nos dice que va desde 11,95 euros masiva. Y para transferir un dominio no cualquier dominio se puede transferir. O bueno digamos que tiene que cumplir una serie de requisitos. El propio SiteGround a quien esta URL nos lo indica. Nos dice que en primer lugar el dominio tiene que estar activo. Ya que la mayoría de registradores lo dejan bloqueado. Te van a decir que por seguridad pero en realidad es para que no te vayas tan fácilmente. Nos dice que le deben quedar más de 15 días hasta el vencimiento del dominio. O sea que debe caducar en una fecha más allá de 15 días desde la fecha en la que queremos hacer la transferencia. Nos dice que el dominio a su vez debe haber sido registrado desde al menos hace 60 días. O sea dos meses antes. Y debemos tener el código EPP. Bueno esto que parece muy complicado no lo es. O dependiendo del registrador de dominio que tengáis no lo va a ser. Volvemos a SiteGround. Y vamos a hacer clic aquí en conseguir transferencia de dominio. Lo bueno que tiene SiteGround es que aquí vamos a poder poner el nombre del dominio que queremos transferir. Vamos a hacer clic en revisar estado. Y nos va a decir los requisitos que cumplimos o los que no cumplimos. Y tenemos que cambiar. Entonces voy a hacer como si fuese a hacer la transferencia con el nombre de mi página web. FernandoEspegel.com Entonces la escribo aquí. Y hago clic en revisar estado. Y me dice que el nombre del dominio no se puede transferir. No os preocupéis porque ahora vamos a leer. Y nos dice que el dominio está bloqueado. Este dominio es bloqueo de registrador por lo que no podemos iniciar la transferencia. Y nos dice que nos pongamos en contacto con el registrador del dominio actual. Y le pidamos que desbloquee el dominio. Nos dice que el cambio puede tardar hasta 24 horas en propagarse. Y que además durante la transferencia necesitaremos el código EPP. Por lo tanto necesitamos que el dominio no esté bloqueado. Y este código EPP. Bien. Y nos dice finalmente asegúrate de tener acceso al correo electrónico de tu cuenta de SiteGround. Porque allí vamos a recibir la confirmación de que se ha producido la transferencia del dominio. Bien. En primer lugar. ¿Qué vamos a hacer? Desbloquear el dominio. Yo este dominio lo tengo con Sered. Que es una empresa que ofrece unos precios muy competitivos. Tanto en dominios como en planes de hosting. Y yo lo tengo aquí. Entonces me voy a ir hasta esta opción de dominios. Aquí me aparecen todos los dominios que tengo contratados con Sered. Y voy a hacer clic en esta rueda que es la opción de gestionar el dominio. Esto va a cambiar dependiendo del registrador. Yo os traigo aquí un ejemplo. Y vosotros si lo tenéis en otra empresa va a ser diferente. Pero si es un registrador de calidad no os va a poner ningún problema. Incluso lo vais a poder hacer vosotros solos. En el caso de Sered lo podemos hacer nosotros mismos. No nos hace falta ponernos en contacto con él. Pero en el caso de que vuestro registrador no os lo ponga tan fácil. No lo podáis hacer vosotros mismos. Pues le escribís y le indicáis que os cambie el estado del dominio para que no esté bloqueado. Y que os indique el código EPP. En el caso de Sered tenemos aquí nuestro dominio fernandoespegel.com. Y si bajamos aquí la segunda opción por abajo nos indica bloquear, desbloquear su dominio para transferencia. Entonces la vamos a seleccionar y efectivamente nos indica que está bloqueado y podemos desactivar este bloqueo haciendo clic en este botón rojo. Si hacemos clic en él ha cambiado el estado y ahora dice estado del bloqueo de transferencia sin bloquear. Bien, yo lo voy a dejar bloqueado para... incluso nos lo dice aquí. Bloquea tu dominio para prevenir que sea transferido sin tu autorización. Y si volvemos a los requisitos necesarios también nos decía que debemos tener el código EPP del dominio. En Sered el código EPP lo podemos ver desde esta opción de más. En segundo lugar tenemos la opción obtener código EPP. Y entonces de esta forma desbloquearíamos en primer lugar nuestro dominio. Desde aquí obtendríamos el código EPP y entonces ya sí que nos dejaría empezar la transferencia. Como veis desde Sered es muy sencillo, nos lo pone muy fácil. Pero vuestro registrador puede que os lo ponga igualmente fácil. No va a ser igual porque la forma de desbloquearlo no va a ser la misma, lógicamente. La forma de obtener el código EPP tampoco va a ser la misma. Pero ya veis que lo podéis obtener fácilmente. Y como os decía, en el caso de que vuestro registrador no os lo ponga tan fácil, os ponéis en contacto con ellos y os lo tienen que proporcionar. Si tenéis vuestro dominio contratado con otra empresa y queréis llevaroslo a SiteGround, ya veis que fácil es. La única dificultad, conseguir que el dominio no esté bloqueado, que dependiendo de la empresa no va a dar ningún problema. Y conseguir este código, que igual dependiendo de la empresa no vais a tener ningún problema. En el caso de que vuestro registrador no os lo proporcione tan fácil, no lo podéis hacer vosotros mismos, pues los mandáis un correo o los llamáis por teléfono y que os habiliten el dominio para poder transferirlo, que os den el código que necesitáis y ya no tendríais ningún problema. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal porque así me ayudáis a seguir creando contenido. Activad la campanita de las notificaciones, dejadme un me gusta y cualquier duda o problema que tengáis me lo dejáis en los comentarios y ahí os leo y os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.